Muy bien, el tema del cual vamos a tratar el día de hoy es el tema de la etapa intermedia. ¿Qué cosa es la etapa intermedia? En primer lugar, hay que tener en claro que todo proceso penal pasa por varias etapas. Una primera etapa vienen a ser las diligencias preliminares, luego la investigación preparatoria propiamente dicha, luego viene la etapa intermedia y luego viene el juicio oral en donde al final del mismo se emite la correspondiente sentencia, sea condenatoria o absolutoria. En segundo lugar, respecto a la etapa intermedia, ¿qué cosa hay que decir? La etapa intermedia viene a ser una etapa de saneamiento procesal. Que tiene por objeto examinar si es que el caso merece archivarse o merece ir a juicio oral. En buena cuenta, lo que hace el fiscal cuando ha finalizado la investigación preparatoria es volver a examinar todo lo acontecido en la investigación preparatoria. Para que al final del mismo decida, decida si es que formula un requerimiento acusatorio o formula un requerimiento de sobreseguimiento o también puede formular un requerimiento mixto. Me explico, lo que hace en buena cuenta como tercera idea el fiscal es examinar todos los actos de investigación que se han producido durante la investigación preparatoria. Un primer supuesto es que al final de la investigación preparatoria no existe mérito para ir a juicio oral. En cuyo caso va a emitir el correspondiente requerimiento de sobreseguimiento. Esto es para que se archive la causa. Pero también puede producirse un segundo supuesto. Un supuesto en el cual el juez considere que el caso debe ir a juicio oral porque existe causa probable para que ese caso sea ventilado en juicio oral. En ese caso, el juez debe emitir el correspondiente requerimiento acusatorio. Pero también tenemos una tercera variante que vendría a ser el requerimiento mixto. Esto se da básicamente cuando en un solo proceso penal, concretamente en una investigación preparatoria, se están ventilando una pluralidad de delitos y contra una pluralidad de investigados. Y en ese supuesto puede ocurrir de que el fiscal formule un requerimiento mixto solicitando respecto de algunos delitos o de algunos investigados el requerimiento de sobreseguimiento. Esto es que se archive el caso. Y en otro extremo puede decidir respecto a otros delitos y a otros imputados que el caso vaya a juicio oral. En cuyo caso, en otro extremo, va a formular el requerimiento acusatorio. Sea cual fuere la opción que elija o que emita el fiscal, todo esto va a estar sujeto a una aprobación judicial. El juez decide si está de acuerdo con el requerimiento o si la rechaza. El juez decide si está de acuerdo con el rehabilitation del joven. El juez decide si está de acuerdo con el aislamiento. El juez decide si está de acuerdo con el hábit de mixto. Y en esta época, siempre puedeissenschaftarlo si está de acuerdo con li석as. Gracias por ver el video